Yuli, te vemos. Así es, Claudia Pamela, buenos días. Esta madrugada tuvimos un fuerte accidente donde lamentablemente tres personas resultaron heridas. Los pasajeros eran personas que habían llegado recién a nuestro país luego de tener un viaje y todo indica que el exceso de velocidad habría sido la causa de este accidente, compañeras. Hemos preparado ese informe. Vamos a verlo. Es un fuerte accidente que ha dejado a tres personas heridas. De hecho, en estos momentos los bomberos están atendiendo a los pasajeros de esta camioneta. Uno de ellos ya está siendo trasladado en una ambulancia hacia una clínica cercana, mientras que los otros bomberos están atendiendo al segundo pasajero que viajaba dentro de la camioneta negra. Como ya estamos observando, ambas personas tienen varias lesiones en el cuerpo. Debido al aparatoso accidente que se ha dado a la altura de la bajada Armendariz en la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. Se han tardado varios minutos, sobre todo, para rescatar al conductor de esta unidad. Pues como ven, el vehículo ha quedado, sobre todo en la parte delantera, totalmente aplazada. Miren cómo ha terminado. Por ello es que el conductor ha quedado atrapado en su unidad, mientras que la otra persona que iba como copiloto prácticamente ha destrozado el parabrisas. Y al parecer todo indica que la persona que iba como copiloto es precisamente la persona que está siendo atendida ahora mismo por los bomberos. Ya está en la camilla, va a ser trasladada hacia una clínica cercana. También se desconocen las causas de este accidente. Todo indicaría la policía ya investigar si la causa habría sido el exceso de velocidad. Pero prueba de este fuerte accidente, compañeras, es cómo ha quedado el vehículo y también cómo ha quedado la estructura de esta parte de la Costa Verde. Incluso la placa de la unidad prácticamente ha quedado pegada, aquí como ven, en esta, como les mencioné, en esta estructura de la Costa Verde. De esta forma ha quedado la placa, miren. Y prácticamente esto se ha hecho un acordeón. El chofer pertenece a una empresa de taxis y es la persona que resultó gravemente herida. Los pasajeros iban uno en la parte posterior y uno en el copiloto. De hecho, podemos observar todas las pertenencias, las maletas dentro de la unidad. Ya la policía va a investigar las causas de ese accidente. Por lo pronto, ahora es importante, sobre todo, atender y trasladar a los heridos hacia una clínica cercana. Bien, Yuris, esperemos que se recuperen lo más pronto posible las personas afectadas y que se vaya a aclarar por qué se produjo este accidente. También estuviste en Guaita.